Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo el tutorial de la canción del jardinero que es mi canción preferida de María Elena Walsh Es esta, para que sepan de lo que estoy hablando Mírenme, soy feliz Entre las hojas que cantan Cuando atraviesa el jardín El viento en monofácil Esta canción de María Elena Walsh tiene una estructura que es A, A, B O sea, son dos estrojas y estribillo y esta estructura se repite tres veces Yo la voy a explicar en tres tonalidades diferentes La primera que voy a explicar es en Sol mayor que es la tonalidad original en la que la grabó María Elena Walsh y también la voy a explicar en otras dos tonalidades en Do y en Re Tal vez en Sol les resulte un poco aguda pero les quería contar que es la tonalidad que yo más utilizaba cuando trabajaba con niños porque, como sabrán el tamaño de la laringe, de las cuerdas vocales es más pequeño en los niños y cuanto más pequeño es el instrumento más agudo es el sonido entonces, siempre yo trataba de cantar un poco más agudo y en realidad a mí me queda cómoda esa tonalidad pero si a ustedes, adultos, no les queda cómoda la podrán hacer en otra tonalidad que ya se las voy a estar explicando también bueno, la primer tonalidad entonces que voy a explicar es en Sol mayor y el rasgueo, vamos con el rasgueo va, va, su, su, va, su digo va cada vez que bajo y su cada vez que subo la primera vez bajo con el culo y después con los culos vamos con la mano va, va, su, su, va, su va, va, su, su, va, su este sería el rasgueo y los acordes serían primero en la estrofa o en la parte A sería Sol mayor Si siete Este segundo acorde estuve escuchando otros tutoriales y buscando acordes por internet no figura este acorde pero a mi oído a lo que he escuchado esta canción me suena este acorde así que esta es la armonía que yo les voy a dejar que me parece que es la correcta a mi oído es la correcta así que bueno en esa vuelta sería Sol mayor Si siete La parte B que cambia la melodía que sería el escribillo los acordes serían los siguientes La mayor La mayor Re mayor Do Re Sol Repito Do Re Sol Do Sol Re Sol Bueno En Do Sigo ahora con la tonalidad de Do que es bastante más grave y bueno lo que les quería decir también es que voy a dejar en la descripción la letra con los acordes tanto en la notación esta tradicional como en el cifrado americano así que de ahí lo van a poder van a poder descargar y si quieren dejar comentarios dudas sugerencias sugerencias siempre son bienvenidas y como siempre también pedimos los que subimos cosas a YouTube si pueden darle like compartir siempre viene bien esto bueno vamos con la tonalidad de Do Acá usamos cejilla Fa Sol Do Fa Do Sol Do Y el esterillo o parte B sería Re Sol Fa Sol Do Fa Sol Fa Do Sol Do Do Fa al final la voy a tocar completa como les dije que esto se repite tres veces primero la voy a tocar en Do mayor después la voy a tocar en Re y por último la voy a tocar en Sol o sea la primera parte en Do la segunda repetición en Re y la tercera repetición en Sol así la pueden tener completa en las tres tonalidades bueno vamos ahora con la tonalidad de Re mayor que es un poquito más aguda que la de Do y también vamos a usar una cejilla pero solamente en el segundo acorde mi mire perdón Re mayor ahora viene Fa sostenido es como el Fa pero en el segundo trato Re mayor Fa sostenido y el escribillo o parte B se irá mi mayor la mayor Sol La Re Sol La Re Sol Re La Re Bueno ahora va completa primero en Do después en Re y por último en Sol Mirenme soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz en tres una vez estudié en un librito de yuyos cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré aprendí que una no es es arrugada y viejita pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel de un jardín el jardín soy duende fiel cuando una flor está triste la pinto con un pincel y le toco el cascabe ¿quién soy? soy guardián y doctor de una bandilla de flores que juegan al dominó y después le dan la tos por aquí anda Dios con regalera de lluvia o disfrazado de sol asomando su velcor yo no soy un gran señor pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor mucho, mucho, mucho amor bueno espero que les sirva este tutorial algo más que quería agregar es que si por ejemplo en re todavía les resulta un poquito grave y en sol agudo lo que pueden usar es el capotraste y tocarla por ejemplo en re y si pongo el capotraste acá en el segundo traste la vamos a estar tocando en un mi mayor hacemos los mismos acordes en re pero estaríamos cantando en mi un poquito más aguda si subo uno más lo voy a estar tocando en fa y ahí van buscando la tonalidad que les resulte más cómoda para cantar bueno, nada más espero que les sirva este tutorial y nos vemos pronto les dejo un saludo muy grande gracias Gracias.